Si ya tienes tu idea de negocio y estás en búsqueda de un local, lo primero que tienes que hacer es verificar si zonifica. Esta acción la puedes realizar en la Municipalidad de San Martín de Porres o también ingresando a nuestra página web, verificando el plano de zonificación y el índice de uso. Es totalmente gratuito. ¿Por qué es importante? La Licencia de Funcionamiento permite acreditar que tienes una empresa formal y acceder al sistema financiero, participar en licitaciones, exportar o participar en una cadena de exportación, participar en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, tranquilidad por encontrarse en el marco legal, Evitar multas y sanciones administrativas Pues, si no lo sabías, tu local puede abrir únicamente una vez que ya tienes tu licencia de funcionamiento. Y esta también es importante porque garantiza que no perturbarás la seguridad ni tranquilidad de tus vecinos. La Municipalidad de San Martín de Porres, por intermedio de la Sugerencia de Promoción Empresarial y Comercialización ¿Qué evalúan para otorgar una licencia? 1. Zonificación y compatibilidad de uso 2. Tus condiciones de seguridad Para eso, la Municipalidad tiene un mapa de zonificación que indican qué zonas admiten cada categoría. 2. ¿Dónde tiene validez y por cuánto tiempo? 3. Si obtiene la licencia de funcionamiento en el distrito de San Martín de Porres, solo tendrá validez dentro del distrito. Y si abriera otro local en el mismo distrito, debe tramitar otra licencia. Pero lo bueno es que una vez que otorguen la licencia de funcionamiento, no necesitas renovarla. Esta es indeterminada. Y si lo necesitas, puedes pedir licencia para que abarques más de un tipo de actividad, siempre que se relacionen o complementen entre sí. Por ejemplo, podrías habilitarte para ofrecer servicio de salón de belleza, productos de belleza y barbería, pero no para vender medicamentos a la vez. Así como para la SUNAT, tu empresa es formal si tienes RU, Para la municipalidad, tu local es formal si tienes una licencia de funcionamiento. Por eso, tienes que tramitarla sí o sí si tu negocio va a funcionar en un local. Todas las licencias tienen un código QR para evitar falsificaciones. Sugerencia de promoción empresarial y comercialización.